Cole Sprouse conmociona a los fans al reconocer que en su relación con Lili Reinhardt, ambos se hicieron mucho daño. A casi tres años de su ruptura, Cole Sprouse se está sincerando sobre su relación con Lili Reinhardt. Desde hace unas horas, en línea, han comenzado a circular algunos adelantos de una entrevista que el ex chico Disney ha ofrecido al podcast Call Her Daddy, misma que llegará a la luz en su totalidad este miércoles, en los que el histrión como nunca, se puede ver hablando ampliamente sobre sus relaciones pasadas, incluido su romance con Reinhardt, por ejemplo. En una parte de estos flashazos, el famoso hermano de Dylan Sprouse se escucha abordando los altibajos amorosos que ha sufrido a lo largo de su vida al afirmar que ha sido engañado por casi todas sus exnovias. Mientras que en otro corto, en el que se le pregunta específicamente sobre las consecuencias de su separación de Lili, el artista se mira ahondando en lo difícil que fue continuar trabajando junto a su exnovia después de la ruptura. Además de que admite que él y su coprotagonista de la serie de Warner se lastimaron mucho durante el tiempo que duró su romance. Fue realmente difícil. Sé que ambos nos hicimos bastante daño el uno al otro, comenta en el espacio Cole. Como sabes, el dúo que se conoció en el set de la exitosa serie basada en los cómics de Archie salió de forma intermitente durante tres años, hasta marzo del 2020. En ese entonces, fuentes filtraron que los coprotagonistas de Riverdale se habían separado desde antes de que llegara la pandemia y habían estado en cuarentena por separado, aunque seguían siendo buenos amigos. Sin embargo, la confirmación oficial no llegó sino hasta meses después, en agosto de ese mismo año, cuando el propio ex protagonista de Zack and Cody, Gemelos en Acción, recorrió a las redes sociales para confirmar la ruptura. Lili y yo nos distanciamos inicialmente en enero de este año y nos separamos de forma más permanente en marzo. ¡Qué experiencia tan increíble tuve a su lado! Siempre me sentí afortunado y apreciaré el haber tenido la oportunidad de enamorarme. No le deseo nada más que el mayor amor y felicidad en el futuro. Y esto es todo lo que diré al respecto. Cualquier otra cosa que escuchen no importa. Redactó Sprouse en su comunicado para luego concluir su publicación promocionando la película de su entonces ya ex-novia, Chemical Hearts, la cual estaba programada para estrenarse dos días después de su posteo. El mensaje del histrión llegó justo un par de días después de que Reinhardt aparentemente hiciera referencia a la ruptura en una entrevista, en la que señaló que esos últimos meses habían sido los más difíciles de toda su vida, pues su cuerpo estaba pasando por una terrible abstinencia de amor. Pero, aunque ella incluso señaló que había visto su orgullo herido al suplicar por amor, luego de que en redes se especulara que todo se trataba de Cole, ella acudió a Twitter para aclarar que sus comentarios no se trataban de ninguna ruptura, sino de una depresión por la que estaba atravesando. Desde entonces, Lily ya se ha referido más abiertamente a la división de Cole, pues tiempo después, en otro espacio, ella abordó el tema señalando que el momento se sintió como un túnel negro que parecía nunca terminar, del cual solo logró salir enfrentando su propio dolor de frente. En lo que descubrimos la totalidad de lo que Cole Sprouse ha dicho en esta entrevista, quisiéramos saber, como siempre, con lo poco que él ya ha adelantado, ¿te imaginabas que su relación con Lily Reinhardt hubiese estado tan dañada como ahora él lo está haciendo ver? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.